qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos una vez más acá en la nvidia shield android tv dentro de la aplicación nvidia games donde están todos los excelentes juegos que ofrece nvidia puro catálogo triple a que podemos jugar al instante sin descargar e instalar absolutamente nada en nuestra nvidia shield acá me encuentro buscando el juego de causa justa 3 como todos saben ayer les trajimos el directo de causa justa 2 y bueno vamos a ver vamos a iniciar acá el juego también al igual que los últimos que hemos traído de geforce now al canal este también va a estar jugándose en full hd es decir 1080p ya acá ha iniciado esto es integración steam en la nvidia shield android tv y bueno en todas las nvidia shield por supuesto vamos a aceptar acá acuerdo de licencia ya dice descarga completada listo para jugar y bueno el directo de ayer estuvo bastante genial la dinámica fue muy pero muy buena y bueno logramos alcanzar o mejor dicho superar el récord que ya teníamos de espectadores simultáneos durante un estreno la verdad que nos sentimos bastante agradecidos con todos los que estuvieron en el directo y bueno también hubo dos ganadores ya ellos reclamaron sus premios fue un juego para nintendo switch y un juego para la plataforma steam el usuario que reclamó el juego para steam obviamente lo canjeó para su plataforma de steam en video shield y bueno contentísimo un saludo al amigo red y que nos notificó que el juego que se ganó es compatible con game pack un juego valorado en 15 dólares si no mal recuerdo el juego es adiós amigos que también está disponible en la xbox one y bueno felicidades para él para el amigo red y que está disfrutando su juego y también felicidades para rick castillo que está disfrutando su juego en la nintendo switch acá comenzamos causa justa 3 como pueden ver el indicador de rendimiento de geforce now a la esquina superior derecha se mantiene en 1080p ahorita con cuatro barras porque estamos en una pantalla de carga pero normalmente los juegos se mantienen con tres barras como dije anteriormente se equivale al 75 por ciento de rendimiento porque son tres de cuatro barras que tenemos acá de manera estable ok acá comienza el juego vamos a ver introduce email para vincular con la cuenta no nos vamos a omitir esto ya estamos en la pantalla de inicio de causa justa 3 y bueno al igual que el anterior ya comienza una cinemática para adentrarnos en toda esta aventura de full acción los diálogos están doblados al castellano algo de verdad que se aplaude porque como vieron el día de ayer causa justa 2 se encuentra solamente en inglés acá en la plataforma de geforce now nvidia shield esto es un juego si no me equivoco del año 2015 es decir ya tiene tres añitos el juego pero es un juego de esta generación que está disponible también para la plataforma playstation 4 y xbox one por supuesto que esta versión es superior a las consolas antes mencionadas porque esta es la versión de pc y es como todo juego de pc superior a cualquier juego de consola y bueno que estamos acá disfrutando al instante gracias a la magia única y exclusiva que nos trae envidia con su genial servicio de geforce now que todavía sigue gratis recuerden que la beta de geforce now comenzó si no me equivoco o si mal no recuerdo a finales de agosto de este año y bueno lo que se prometió se ha cumplido que todo lo que quedaba de año iba a estar gratis y hay rumores de que a comienzos de marzo del 2019 ya se fijarían los precios de dicho servicio rápidamente el argumento de causa justa 3 es este juego ocurre seis años después de los eventos de causa justa 2 el cual trajimos al canal el día de ayer rico rodríguez regresa a su tierra natal la isla mediterránea mediterránea de medici sin embargo la isla se encuentra bajo el control de una dictadura militar liderada por el general sebastiano di ravelo buscando restaurar la libertad de su tierra rico se propone derrocar al general sebastiano di ravelo con la ayuda de un grupo de resistencia clandestino dirigido por un antiguo amigo suyo el cual es mario frigo ok también seguimos acá con el argumento después de salvar a las fuerzas de mario de un exterminio rico se reúne con otro conocido de su pasado dima al mar ok espero haberlo dicho bien con su ayuda la resistencia recupera la antigua capital de mania de mania no perdón de mania y destruyen la planta de energía eléctrica del ejército enterándose de lo ocurrido el general responde al ataque y envía a todas sus tropas para destruir una ciudad costera con retribución pero son derrotados por la resistencia luego dima informa a rico y a mario que el general di ravelo ha estado extrayendo un mineral muy valioso llamado bavariune en la isla con el propósito de construir un arsenal a gran escala al ayudar a dima a recuperar un escáner experimental rico descubre que tom sheldon su antiguo contacto en la agencia trabaja con la resistencia rebelde como no confía en tom sheldon rico sabotea el escáner antes de entregárselo para mantenerlo vigilado ok ya acá vemos el título en una espectacular cinemática ya como pueden ver acá no hay diferencia entre cinemáticas y gameplay ya comenzamos con lo que es el gameplay es decir las cinemáticas están hechas a tiempo real algo que a mí me gusta muchísimo de los juegos de verdad que está esta técnica yo la admiro mucho desde la era del n64 desde por allá desde los 90 finales de los 90 y de verdad que siempre odié todas estas cinemáticas full motion y después cuando comenzaba el juego era algo totalmente diferente a lo que ya habíamos visto en un vídeo pregrabado como pueden ver comenzamos con una acción muy similar a los eventos de el juego anterior comenzamos también en horario nocturno comenzamos de noche y casualmente comenzamos como decir en una misión aérea ayer estábamos con nuestro personaje de pie sobre un vehículo a toda velocidad y bueno hoy sobre una avioneta volando imagínense bueno aquí ha caído porque ya no podía mantenerse de pie sobre ese giro tan brusco de la avioneta ahora tenemos que descender ok aquí en el botón abrimos nuestro paracaídas les comento también algo algo menor y es que estoy jugando al igual que el día de ayer estoy jugando con el control de xbox 360 y la verdad que es muy bueno para este juego de hecho la plataforma acá de geforce now tiene una compatibilidad directa con este mando y bueno la verdad que todos los juegos se disfrutan al máximo si me preguntan por qué no estoy usando el mando de nvidia shield es porque me llegó hace días un control edición especial de halo 4 o halo 4 y bueno quise ya como que presumir este mando en mi envidia shield es un mando totalmente inalámbrico original de xbox 360 y bueno tengo el receptor usb como dije ayer el original y bueno quise de verdad probar estos dos juegos y van espectacularmente acá con este mando vamos a ver acá seguimos haciendo el uso del gancho como vimos en la entrega anterior ok algo que me ha gustado a simple vista de verdad es la calidad técnica que tiene este juego el sonido está mucho pero mucho más logrado también los gráficos me gusta también que esté en idioma español y bueno la verdad promete muchísimo yo todavía estoy algo desconcertado por las opiniones divididas que ha tenido el reciente lanzamiento de causa justa 4 espero en los próximos días poder obtener la llave de este juego la llave digital para poder traerlo acá al canal de verdad que ya tendríamos la segunda la tercera y la cuarta parte que acaba de ser lanzada y bueno como dije ayer son juegos de verdad que yo recomiendo muchísimo son juegos que yo no les había prestado atención en su debido momento y que ahora que los he probado de verdad valen la pena ser jugados son juegos de full pero full acción y eso sí son juegos de mundo abierto algo también que voy a aprovechar en este momento es de enviarle un caluroso abrazo un saludo al amigo marcelo quien es fiel suscriptor al canal y que nos ha proveído muchísimos juegos de steam para poder jugar en geforce now y entre esos juegos está este causa justa 3 que de verdad que si no fuera por él no estuviéramos trayendo hoy al canal oh dios mío por estar distraído a ver y pensé que iba a morir y que iba a comenzar otra vez ok ahora sí me disculpan porque tengo un poco de alergia en este momento y bueno vamos a esperar la pantalla de carga de verdad estoy muy pero muy emocionado con estos dos juegos de causa justa y me hacen recordar por pues este más que todo más que el de ayer me hace recordar a la saga un chartec comienzan con una acción muy similar ok vamos a ir creo que la señalización que pusieron en la carretera es muy obvia es muy grande debió ser algo más pequeño que derribamos a esta a esta panda de enemigos acá la conducción la siento un poquito un poquito difícil wow sin embargo estoy distraído viendo todo el atardecer o bueno lo poco que puedo ver del atardecer al igual que la entrega pasada los enemigos son bastante por así decirlo guerrilleros o sea ellos buscan como sea de bloquear bloquearte el paso sin importar o sea la inteligencia al punto de que no les importa morir y caer en un barranco ellos siguen disparándote ellos siguen ahí luchando porque porque no no alcances tu objetivo ok no creo sobrevivir en esta parte efectivamente he fallado porque mario ha muerto ok vamos a vamos a tratar de hacer lo mejor en esta oportunidad pantalla de carga y bueno nos devolvieron desde el punto de inicio era era algo más que obvio vamos a tratar de hacerlo mejor y bueno aprovecho también de invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho si quieren participar en todos los eventos de juegos digitales que vamos a tener durante todo este mes de diciembre por motivo de navidad de recordarles que deben estar suscritos al canal las dinámicas son las más sencillas que hemos puesto y que cualquier participante pueda experimentar para ganar estos juegos de verdad tenemos muchísimos pero muchísimos juegos para la plataforma steam para la plataforma playstation 4 para la plataforma xbox one y por supuesto para steam para que puedan jugar desde su pc gamer o por supuesto desde envidia chill mediante el servicio geforce now dios mío esta parte de verdad está está o está difícil o yo me estoy distrayendo demasiado hablando acá diciéndoles las dinámicas de los de los eventos del canal aparte que la alergia me está me está atacando justamente ahora espero espero no no vaya a empeorar ok vamos a ir vamos a tratar de hacerlo lo más calmadamente posible la conducción es un poquito difícil pero se puede dominar ya de ya en este intento ya debería poder lograr lo ok vamos a ver ok quedan 700 metros wow que una vez que el el auto pierde el control de verdad es difícil sin embargo creo que puedo seguir ok miren el el sol a mí me gusta mucho me llama mucho la atención los atardeceres en los juegos y donde disfrutaba este tiempo era en regdea redemption en la era del play 3 en 2010 cuando salió este juego de verdad el amanecer también era espectacular ok hemos llegado a la parte del tanque ahí con toda esa acción que nunca falta en este juego si algo diría que le falta a este juego sería un pequeño porcentaje de inteligencia artificial a los enemigos sin embargo comenzando todo juego actual la inteligencia artificial se siente un poco sosa pero hay juegos que tienen dificultad dinámica y bueno a medida que vayamos perdiendo miren un logro he desbloqueado un logro sembrando el caos ah bueno eso es otra cosa importante que me habían preguntado y no lo había comentado acá en el canal es que los juegos acá en geforce now que estemos jugando en la plataforma steam tienen sus logros tal y cual como debe ser también podemos agregar amigos recuerden que acá en geforce now podemos ingresar a lo que es la plataforma steam de manera completa al 100% podemos gestionar todo nuestro steam toda nuestra biblioteca acceder a todas las demos los free to play todo eso es manejable desde acá en la envía de chile creo que ahora ok nos tenemos que montar en el helicóptero esto era algo que estaba esperando porque quiero ver acá cómo son las alturas ya que en en el juego pasado estuvieron muy bien logradas y es algo que prometieron mejorar mucho más en esta tercera entrega y bueno ya ya a simple vista se ve bastante genial acá todo la vista de acá arriba el nivel de detalle es un poco más profundo que en la entrega anterior y eso que estamos comenzando supongo que más adelante debería ser muy pero muy muy genial ok vamos a ver acá a ver si puedo aterrizar ok excelente no me gusta mucho la el tipo de mira que usaron acá pero bueno ok vamos a usar el arma esta creo que esta parte nunca falta en un juego de acción de hecho estuvo presente en un chart es agarrar un arma de esta y empezar a dar a enemigos por un tiempo predeterminado seguimos seguimos sembrando el caos siguen llegando los enemigos ok algo de verdad todavía que me sorprende muchísimo de esta saga es el nivel de detalle en todo momento de la manera más fluida posible no te no hay cambios bruscos en el juego durante el gameplay de que algo se desaparezca o aparezca de repente todo siempre está ahí todos los detalles muy bien cuidado y sobre todo la física la física del juego es de verdad muy pero muy buena es un detalle que han cuidado muchísimo los creadores de esta saga y de verdad que ya ayer cuando me encontré jugando a causa justa 2 ya moría por probar esta tercera entrega y ahora que estoy probando esta tercera entrega muero por probar la cuarta que ha sido recién lanzada acá estos dos están tomando una foto creo que van a terminar enamorados ok esta como que es la científica parece sacada de de por cierto parece la cuidadora de de río en chemue tiene un aire ok ok pantalla de carga otro logro desbloqueado disfruta de la vuelta a casa misión completa ok esa era la primera misión o por así decirlo el prólogo tenemos que ir a ver a esta señora ok voy a ir probando acá a ver los detalles del juego ok ya se desaparecieron los primeros huequitos de la de los disparos en la pared como en todo juego el movimiento está mucho mejor se siente mucho más fluido más dinámico que la segunda entrega vamos a ver la vista si el nivel de detalle es mucho mejor el gancho se siente prácticamente igual pero algo que si se siente bastante diferente y para mejor es el parapente para el parapente o paracaídas se siente mucho más manejable aquel en la segunda entrega se siente más más tosco vamos a lanzar a este señor a los grandes auto hemos robó hemos robado el auto y vamos a ver vamos a inspeccionar para acá este juego como les dije ya es mundo abierto así que nos podemos lanzar acá una de gta ok no voy a ir directamente a ver a la señora voy a ir explorando por acá solamente para ver detalles no quiero alargar más este vídeo acá vemos personas el ambiente es muy creíble se ven todas las personas caminando por ahí tranquilamente no se ve tan falso como en otros juegos el juego tiene muy buena ambientación como pueden ver miren los detalles de pintura del carro wow me ha chocado uno y se ha dado a la fuga y allá está uno tirado ok vamos a bajarnos del carro las sombras todo todo está muy bien cuidado en este juego de verdad que ahora tengo que armarme de valor para aguantar las ganas de seguir jugándolo porque lo ideal sería que me ponga con el 2 y luego de terminarlo obviamente ponerme con este y entonces con este voy a estar muerto de ganas por jugar el 4 que como les dije al principio espero que pueda obtener la llave en los próximos días y poder traerlo por supuesto al canal vemos desde acá arriba el nivel de detalle las personas allá va uno en moto vamos a usar el gancho miren cómo cambia acá el sonido el sonido de los parlantes ok aquí está la chica de la moto fuera de aquí estas acciones siempre han sido un poco graciosas desde el gta vamos a ir para acá ok la conducción de la moto es algo algo brusco miren el detalle de cómo se mueve la ropa de nuestro personaje uy a ver wow y he caído he caído pero no he muerto ok como les dije el parapente se siente muchísimo mejor ya aquí me estoy tirando una de spider-man con la ayuda del gancho miren todo ese paisaje de verdad de verdad el juego está genial espero que este no sea el último o el único vídeo vamos a ver acá el mapa bastante amplio así que tenemos zona para rato acá hay hay muchos puntos para explorar y misiones por hacer como les dije espero que este no sea el único vídeo voy a tratar de traer más de causa justa 2 y 3 y por supuesto el 4 acá al canal y bueno por ahora me voy a ir despidiendo sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo están también que inviten a sus amigos corran la voz de estos eventos que estamos haciendo en el canal porque no sólo no sólo van a estar por la época de navidad vamos a tratar de hacer cada mes diferentes eventos para que todos nuestros fieles suscriptores puedan ganar juegos para las distintas plataformas en especial para steam para que puedan jugar mediante geforce now desde su envidia shield recuerden también que tenemos un perfil en instagram recuerden que tenemos nuestra página en twitter en facebook y por supuesto también en discord ahí tenemos una muy buena cantidad de usuarios tenemos temas de interés y bueno la red social principal es telegram donde ahí está la mayor cantidad de usuarios son más de 220 usuarios activos de diferentes partes del mundo y bueno que todos son bienvenidos para poder interactuar con otros usuarios de android envidia shield por ahora amigos me despido y bueno será hasta una próxima oportunidad recuerden la dinámica para ganar los diferentes juegos y bueno esperemos que muchos puedan ganar estos juegos que vamos a tener durante los próximos días